Compartieron una jornada de danzas. Los festejos de Arequipa permitieron el intercambio cultural entre elencos participantes de festidanza e internos del penal de Socabaya. Fueron las delegaciones de Colombia y México las que llegaron hasta el recinto penitenciario a fin de mostrar lo mejor de sus estampas folclóricas. En un acto recíproco, los internos también prepararon danzas arequipeñas, además de algunas coreografías con música moderna y criolla, para compartir junto a los danzarines extranjeros. La actividad se llevó a cabo en el patio del pabellón A y a la vez también en el patio del pabellón D de máxima seguridad del recinto carcelario, donde los internos de los programas Creo y De Vida tuvieron la oportunidad de participar. La actividad forma parte de las acciones que buscan resocializar a los internos e incentivar en ellos su participación en actividades físicas como la danza, además que con este compartir se busca despertar en ellos su interés por participar en actividades culturales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!